espero que mi esposo esté mirando este vídeo porque estos aparatitos para limpiar la casa y tú no tienes que hacer absolutamente nada dígame que no es un buen regalo para todas nosotras las madres hoy día los llevo a la tienda target y vamos a ver qué hay para el día de la madre no podemos dejar también las cremas hidratantes de diferentes marcas miren tenemos para las madres que les gusta el cafecito o eso es un buen buen regalo también o estos sets de baños personalmente a mí me gustaría si me regalaran estos aquí miren qué bonitos que así y eso de aquí se ven muy muy bonitos también muy elegante estos accesorios para poner una serie de maquillaje de brochas oeste de aquí que da vuelta o estos edredones que son muy muy ricos o qué rico para dormir en una cama miren como así bien suavecitos estas sillas para poner al lado de la camita o donde la mamita necesita miren qué bonitas o estos de aquí que se ponen al costado o al pie de la cama para poner las sábanas o lo que sea y nosotros uno puede sentarse aquí abajo hay otros personalmente me gusta este miren qué bonito difusores de aceite que huelan muy rico miren estos espejitos que bonitos que no tienen que colgarse en la pared solo separan espejos están muy muy de moda en círculos en cuadrados por ejemplo ya hay otro muy muy bonitos y estas plantitas no son naturales pero parecen muy naturales y tenerlo pues en una parte de la casa nos encanta la verdad estos cd cuadros también para ponerlo en la habitación o en la sala y la mamita pueda decorar también va súper súper bien en estos maceteros cuando ya llegamos a una edad donde nos encantan las plantitas y esos maceteros vendrían muy muy bien pequeñitos los más grandes de diferentes colores de texturas súper súper bonito las madres que les encanta o que nos gusta mucho la jardinería miren esto de aquí qué precioso las mamitas que viajan mucho a mí me gustaría que me regalen unas maletas de estas muy bonitas o estos backpacks que son para viajar miren estos de aquí qué bonitos colores y todos los accesorios que se necesitan para el viaje también va súper bien miren esto de aquí para los celulares se ven muy muy bonitos los keys para los celulares también es una buena opción miren estos accesorios para el celular aquí está como para una mujer mayor más o menos pero realmente a mí me encantaría que me regalen algo como así parece muy de niña pero a mí me gusta estos de aquí estos libros de decoración o de ideas por ejemplo estos libros de magnolia se ven también muy muy bonitos y es un buen buen regalo para las mamitas las mamitas que son deportistas les gusta hacer ejercicio también hay una opción miren estos de aquí me gustan este color vienen con su paquete creo que dentro también aquí ven súper bonito miren las sandalias que ahorita ya llegan para verano se ven muy muy bonitas también miren la opción de carteras súper grandes pequeñitas está súper súper bonito y los sombrerotes allá también es una buena opción miren este color precioso me encanta este color miren los lentes también es otra opción que también podemos dar a las mamitas estos aparatitos también para hacer la ropa también resulta mucho mucho más fácil y aquí estamos en la sección de almohadas y quiero que vean aquí hay una almohada en particular a veces las mamitas como que pues tienen mucho calorcito en la noche y miren esto de aquí es una almohada que te guarda el frío es decir que en un lado es frío y pues en el otro normal y 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